Bueno, como vos decís, estamos en el Club de Emprendedores desarrollando lo que sería el curso de competencias y desarrollo de competencias emprendedoras de la Fundación Empretec, que es una fundación pionera en el desarrollo de emprendedores en toda América Latina. Así que la verdad que es un privilegio para la zona y para Baza Bilbaso en particular y Urdina Rhein tener este tipo de capacitaciones. Bueno, hemos comenzado hace dos semanas, esta es la tercera semana que estamos desarrollando la actividad. Se desarrolla una semana en Baza Bilbaso y otra en Urdina Rhein. Aproximadamente entre 20 y 25 emprendedores que fueron preseleccionados por la organización. Nosotros con el contador Guillermo Vázquez capacitamos en plan de negocios, que es la tercera etapa de toda la capacitación, la última, tercera y última, la más extensa. Y básicamente es el armado del plan de negocios que es el corazón del curso. O sea, acá el emprendedor en esta etapa tiene que identificar exactamente qué quiere hacer, a quién se lo quiere vender, cuáles son sus competidores que lo amenazan, cuáles son las oportunidades que el mercado le ofrece, qué proveedores lo pueden asistir, si tiene un sector financiero eficaz o no. En fin, tiene que armar lo que se llama todo el ecosistema emprendedor, un análisis, y en función de eso determinar si su negocio es viable o no y qué grado de potencialidad tiene. Bien, es amplio el margen de lo que se desarrolla en cada encuentro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca hoy el emprendedor específicamente? ¿Cómo está estimulado hoy en cuanto a lo económico, en cuanto a la actualidad? ¿Cómo está hoy el emprendedor? ¿Usted que continuamente está en contacto con ellos? Bueno, el emprendedor es una persona que por propia formación tiene una gran energía, quiere hacer, en algunas ocasiones está orientado, está muy bien orientado, porque su propia formación lo ayuda, en otras hay que agregarle alguna formación adicional, pero tiene lo más importante, que es la energía, es ese fuego para avanzar. El emprendedor lo que busca es las condiciones más favorables en general, o sea que no esté solo, el mercado es competitivo, no es tan simple aventurarse en él, entonces poder acompañarlo, que el Estado lo acompañe, que las universidades lo ayuden, que los institutos técnicos estén al lado, que pueda tener una oreja para poder ver qué problema puede solucionar, con quién y en qué momento, en fin, busca todo eso, pero sobre todo lo que intenta permanentemente es avanzar, es alguien que intenta, si ve un problema, tratar de sortearlo, tratar de ver cómo lo elude y seguir adelante. Eso caracteriza en general a los emprendedores en todos lados, y aquí en Basavil Basso y Urdina Rain no es la excepción. Bueno, para ir terminando, Gustavo, y le agradecido también por su tiempo, ¿qué es lo que se le recomienda hoy al emprendedor, a aquel que está ahí del otro lado, a los que están participando y a los que no? ¿Cuáles son las herramientas? ¿De qué manera puede hacer crecer su emprendimiento? ¿Y cuáles son aquellos tips que debería tener un emprendedor para que su emprendimiento justamente crezca o vaya para adelante? Bueno, fundamentalmente que nunca deje de capacitarse. Este es un mundo muy cambiante, estamos en la sociedad del conocimiento, se produce conocimiento a una velocidad extraordinaria, lo que hoy es una novedad, dentro de pocos días deja de serlo. Entonces, estar en permanente capacitación, eso es central. El segundo elemento que me parece es que no se aísle, que busque compañía, que busque al Estado, que busque a las entidades financieras, que busque a los centros comerciales, los clubes de emprendedores, en fin, que intente estar en contacto con lo que es el ecosistema, con lo que es el que piensa o tiene parecidas inquietudes para poder compartirlas y en todo caso solucionarlas. Y en tercer caso, que en realidad es lo que se dice, creo que siempre, que no se desanime, digamos, porque el mercado ofrece por ahí obstáculos y en otras lo que es un obstáculo aparece como una oportunidad. Entonces, por ahí lo que se trata es de intentar sortear, eludir ese obstáculo y cuando haya una oportunidad aprovecharla al máximo. Me parece que por ahí debiera andar, no digo lo que es un éxito, pero por lo menos lo que me aseguraría estar con el ánimo activo, estar muy pujante en ese sentido para poder enfrentar adversidades y un mercado que, como te digo, siempre es competitivo. Todo, muchas gracias. Ha sido un gusto.